bienvenidos compañeros del metal bienvenidos a el vídeo de fallout 76 hoy voy a revelar uno de los secretos más guardados de los veteranos de fallout 76 espero que no nerf en esto a raíz de este vídeo hoy te voy a enseñar de las técnicas más avanzadas de material y de farmeo de munición de el yermo y sin salir de tu campamento como lo viste quédate hasta el final del vídeo y lo verás agradezco que revienten el vídeo a likes si quieren que traiga más vídeos como éste inclusive más avanzados que este dicho esto ahora sí empezamos con los requisitos bueno lo primero que necesitaríamos sería unos perks o unas cartas específicas sería desguasador que dice que obtenemos más componentes al desguazar armas y armaduras y en segundo lugar y no puede faltar sería super duper tienes un 30% de probabilidades de obtener resultados dobles al craftear estas dos cartas son fundamentales para esta técnica avanzada de farmeo de materiales y munición dicho esto ya tienes las cartas vamos al libro ahora tendrás que poder craftear blindaje de cuero si no lo sabes todavía verifica que lo sepas antes de que lo haga si no lo sabes vente a white spring y visita al vendedor de los protectores aquí podrás conseguir su plano y aquí es donde empieza la magia intenta tener los puntos en suerte altos que se corre el rumor de que mientras más puntos en suerte tienes mejor funciona super duper ante la duda la más de todo qué es lo que vamos a hacer vamos a craftear blindajes ligeros de cuero brazo derecho nivel 1 el máximo que nos dé vamos a ver la cantidad de materiales que gastamos ahí lo vamos a dejar en pantalla fijo crafteamos y vamos a ir a desguazar y aquí estaríamos desguazando lo crafteado te recomiendo que te armes de paciencia porque puede llegar a ser tedioso desguazar todas las piezas que has creado pero vale la pena créeme que si vas a ganar mucho material que se trata de cuero bruto de tela y de acero sobre todo y aparte de eso al craftear estas piezas de armadura vas a ganar algo de xp es un adicional que nos llevamos pero recuerda que el truco no para aquí te recomiendo que veas el fin el vídeo hasta el final o el vídeo hasta el final porque es muy bueno y repito espero que después de esto no nerf en esto está esta técnica de farmeo avanzado de munición y de y de materiales vamos a adelantar un poco esto porque si no no acabamos nunca bueno ya tendríamos todo el material encima y veamos la cantidad de material que sacamos es una auténtica locura sacamos de cuero 338 de tela bruto 338 y gastamos lo que están viendo a la derecha gastamos solamente 255 de cuero 255 de tela bruto y ojo al dato 510 de acero y sacamos 1400 casi el doble esto haciéndolo durante una hora te garantizo que sacas más de 10.000 de acero y bastante cantidad de cuero y de tela ok pero el truco no para aquí ahora es donde viene lo bueno ojo porque ahora sí este artículo es de vital importancia necesitarías tener el amo converter el convertidor de munición lo puedes conseguir en cráter a cambio de lingotes con el vendedor mortimer por un precio de 1250 y botes pone que también minerva puede que lo traiga a 938 lingotes ojo porque si lo compras con mortimer posiblemente necesites algo de reputación con los saqueadores ok ahora sí dicho esto si tienes el amo converter muchísimo mejor si no lo tienes intenta hacerte con él para hacer esta parte de el truco o que las cartas que necesitarás serán las siguientes para realizar el siguiente truco yo me equiparía canana en principal en primer lugar porque la munición que vamos a craftear es muy pesada me equiparía fábrica de munición a tope en las cartas legendarias si no la tienes a tope no pasa nada me equiparía fabricante de munición en agilidad y por último obviamente me equiparía super duplicador una vez tengamos estas cartas todas equipadas nos vamos a la máquina de crafteo de munición oa la mesa de crafteo y nos ponemos en el apartado munición y vamos a clavos de vía que los clavos de vía lo único que nos van a pedir es acero todo ese acero que ganamos con el anterior truco no vas a gastar nada todos son beneficios para craftear 255 nos pide 1785 de acero que con hacer dos veces el truco anterior ya lo vas a obtener y con eso vamos a craftear 3500 o 3500 si 3500 clavos vamos a vamos a decirlo así nos vamos directamente a la máquina de crafteo o a la máquina de intercambio de munición y aquí es donde empieza la auténtica más vamos a buscar en otras municiones de baja potencia vamos a ir directamente a clavos de vía y vamos a venderlos por a cambio de mil puntos nos van quitando de 300 en 300 hasta que lleguemos a el tope o hasta que se nos acaben esos clavos es tener un poquito de paciencia porque esta máquina es un poco lenta pero créanme que vale muchísimo la pena esto que están viendo ahora mismo es de los trucos mejores mejor guardado de los veteranos del fallout 76 al igual se enfadan conmigo por haber revelado esto creyendo que puede que sea nerfeado pero créeme que no no creo que esto pase porque lleva desde los inicios del juego así que no creo que pase pero bueno una vez que ya hayamos vendido todos esos clavos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a elegir de una lista de municiones la munición que queremos por ejemplo cuál es el arma que está más de moda ahora mismo el cremato que utiliza el cremato munición o combustible munición de lanzallamas aquí lo tenemos vamos a vender oa intercambiar esos puntos que tenemos por munición de lanzallamas escúchame bien por combustible ahí nos van dando 2000 y aquí nos van dando otros 2000 2000 de munición ya teníamos 4000 de munición tan simple y tan sencillo y nos sobran todavía algunos clavos para la próxima ronda si tienes el firs pago es el momento de que tu caja del firs y tu caja de munición reviente y la próxima vez que algún player o algún amigo me diga harold por favor dame munición para el flamer le voy a contestar aquí está el enlace del último vídeo que subí a mi canal estarás pensando que dentro de la máquina de convertir munición no hay munición de ultracita pero déjame comentarte que realmente no te va a hacer falta porque hay modificaciones para la mayor parte de armas como por ejemplo el arreglador que hacen que la munición normal del 45 pegue tanto o más fuerte que la de ultracita por ejemplo hay un cañón especializado en críticos que sólo funciona con munición normal y créeme que he hecho pruebas y es más eficiente en los críticos que la munición de ultracita es sólo un ejemplo ahora sí sólo me queda despedirme y si has llegado hasta esta parte del vídeo quiere decir que te gustó si no estás suscrito por favor suscríbete al canal para que este vídeo llegue a mucha más gente y darle un like que yo creo que se lo merece me despido nos vemos por el yermo chicos y adiós